Doctor, dentro de su experticia, usted también formó parte de un gobierno, también usted estuvo en el frente a la seguridad, manejándola de todo un país. ¿Qué considera que le faltan a las autoridades de este gobierno, o en total de toda la justicia, de las autoridades de la oposición, qué le faltan a ellos para poder manejar de una mejor forma la situación actual del país? Creo que una política de Estado, donde la función judicial, la función ejecutiva, la función legislativa, actúen juntos, y es elemental que así debería ser, pero no lo es, lamentablemente. Cada uno lanza sus medidas, unos en el caso del Ejecutivo, y los otros prácticamente nada. Creo que la situación de seguridad requiere firmeza para combatir a la delincuencia, pero requiere medidas y decisiones que se caen por su propio peso. El control de todos los centros de rehabilitación del país, control electrónico, por una parte, para que no salgan las órdenes del cartel, de asesinar, de secuestrar, de matar, para eliminar esa comunicación. Y control de cada uno de los pabellones por la fuerza pública, desde luego, con el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado ecuatoriano. Haga uso de la fuerza, presidente. Eso es, debió hacerlo hace rato ya. Sin que esto implique ninguna violación a los derechos de los ciudadanos. El crimen organizado y el terrorismo está presente en el país, y hay que responder a él con todo el peso de la ley y todo el uso legítimo de la fuerza.